Nardo del 25 de junio Oh sagrado corazón, fuente de unión, meditación, Señor, ¿me dejas espiar por una rendija en tu vida? Te veo caminando por la pequeña Nazaret, pero no pareces un rey, tampoco un juez. Te ves esbelto, fuerte, de rostro hermoso. Tu mirada es profunda, mira los corazones de todos los hombres. Junto a ti algunos discípulos van caminando, creo que son Pedro, Santiago y Juan. Los escucho hablar de otros hermanos que han encontrado y dicen que no tienen un corazón sano. De repente los miras y con imponente voz interrumpes su conversación. Se te escucha decir, no os quiero ver juzgar, sino solo amar y predicar para cambiar lo que está mal. Los discípulos hacen silencio, pues ha hablado el Maestro. Y ahora me imagino, Señor, verte caminar aquí, a mi lado, y que yo también voy hablando de mis hermanos. Señor, tú me dirías lo mismo y me recordarías tus enseñanzas. Así como juzgué y serás juzgados. O aquella otra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Señor, creo que no soportaría tu mirada, pues cómo verías mi alma, la verías manchada. Señor, yo también voy a hacer silencio, para sacar de mi corazón todo lo que no es bueno, y poder seguir así las enseñanzas de mi Maestro. Señor, no permitas que yo ponga discordia, porque conozco tu gran misericordia. Haz que busques la unión como símbolo de amor, para ser uno, como lo sois vos, con el Creador y el Espíritu de Santificación. Oh, amadísimo, oh, piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sois vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Consagración Sagrado corazón de Jesús Heme aquí, postrado a tus sagrados pies, rindiéndome por entero a tu divina voluntad. Heme aquí, consagrando todo mi ser a tu gran majestad. Mi vida te pertenece, haz conmigo lo que te plazca. Te consagro mi cuerpo, alma y espíritu, mi memoria, entendimiento y voluntad, para que fusiones mi naturaleza humana con tu naturaleza divina. Sagrado corazón de Jesús, quiero ser tu esclavo de amor. Renuncio al pecado, te prometo vivir en santidad e imitar las excelsas virtudes de tu amantísimo corazón. Sagrado corazón de Jesús Eme aquí, entregándote mis debilidades, mis miserias, para que seas tú el timón de mi vida, y me lleves al puerto seguro de tu divino corazón. Sagrado corazón de Jesús, haz de mí, sentinela y apóstol de tu sagratísimo corazón. De tal modo que reciba los beneficios espirituales por medio de esta consagración y propague las promesas que un día revelaste al mundo entero a través del apóstol de tu sagrado corazón, Santa Margarita María de Alacoque. Y haga mías las bendiciones que sueles conceder a los devotos de tu divino corazón. Amén.